¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero se va tan rápido de tus manos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las inversiones parecen no surtir efecto? Hay miles de dudas sobre la entrada de dinero, pero también sobre su salida, por eso en el vídeo de hoy, de mano del escritor Mario Borghino en su libro, El Arte de Hacer Dinero, te ayudaremos a resolver tus dudas, así que quédate hasta el final. ¿Qué es la riqueza? Hay personas que lo usan como un instrumento para lograr algo diferente que solo gana dinero, y se lo gastan y tiene la idea de que lo gasto porque me lo gane, porque me lo merezco, porque cuando me muera no me voy a llevar nada conmigo, y si no se tiene cuidado sobre el dinero, te va a llevar a la quiebra, gastando mucho sin tener el cuidado de cómo administrarlo, así se llega a tener muchas deudas que jamás va a llegar a pagarlas porque son tantas. Se nos ha educado para ser compradores compulsivos. El autor nos menciona este punto importante porque por lo regular la mayoría de las personas compramos de forma exagerada sin pensar que cosas con muy necesarias e importantes, de igual forma somos dependientes al dinero, y solo estamos educados para gastar el dinero, y no invertirlo para que siga creciendo y aumente los ingresos, así como también no entendemos de cómo administrarlo, pero sí en la forma en que lo gastamos. La gente busca seguridad en su trabajo, pero el autor nos dice que el lugar más inseguro es en realidad nuestro propio puesto de trabajo, y si se tiene más años es peor porque toda la vida vivimos pensando en el trabajo de que ya va a llegar la quincena, y te pagaran y no piensa en poner un negocio del cual le pueda generar más ingresos porque solo vive pensando en lo que percibe de su empleo. El autor nos menciona un punto muy importante que lo que te da seguridad es lo que tú sabes hacer con el dinero, mas no es el dinero lo que te hace rico, lo que te hace rico es lo que tú sabes acerca del dinero, de cómo administrarlo y de cómo invertirlo ya sea en la bolsa de valores en cualquier empresa que te pueda generar más utilidades. Aprende a crear tu propia seguridad, hay gente que no duerme porque su empresa está quebrando o van a quitar personal, y la gente no sabe vivir sin la dependencia de su empleo, busca que el empleo le dé seguridad porque uno mismo no sabe creársela, porque tenemos mentalidad consumista, pero eso sí, todos sabemos crear deudas, la idea que tenemos es que nos han creado para ser pobres por el manejo que le damos al dinero. Hay otros que sí saben cómo manejar el dinero y no se consideran pobres, buscamos que un empleador nos dé seguridad, que cada quincena nos dé la estabilidad que esperamos, porque nosotros mismos no podemos darnos la seguridad por la ignorancia que tenemos sobre ahorrar, invertir y crear riqueza. Y solo se vive para estar hipotecando las casas y cosas que tienen un valor, así como endeudarnos con las tarjetas de crédito, si nosotros gastamos, los que tienen otra idea sí saben qué hacer con el dinero que nosotros gastamos impulsivamente. El 99% de las personas en lugar de ahorrar gastan todo su dinero porque no saben qué hacer con ello cuando les sobra, y aquellos que sí saben que cómo manejar su dinero ahorra no invierten. El dinero sirve para crear riqueza, y la gente que no sabe crear la riqueza lo gasta, y busca en qué gastarlo para comprar cosas, y si siempre va a vivir con esa idea el salario que percibe nunca le va a alcanzar. No hay que ser engañados por la gente que, sí sabe qué hacer con el dinero, porque la mayoría de las personas no saben qué hacer con su dinero, y hay gente que es pobre porque gana 200 o 3000 dólares, pero no importa el ingreso que se tenga solo hay que saber administrarlo bien y de buena manera. Inconscientemente se nos educa para ser pobres, y a no tener dinero y hay gente que con el poquito dinero que consigue, sabe hacer con ello, y aquellos que no saben qué hacer con el dinero todo el tiempo se la pasan comprando cosas nuevas, todo lo nuevo que va saliendo día tras día. Hay gente que piensa que es rica porque tiene mucho dinero en el banco, piensan que ser rico es el que tiene un automóvil nuevo, casa nueva, viaja mucho, compra lo último de la moda, pero hay gente que vive con el último carro, la última casa, la última ropa y van al banco, y no les dan nada porque no tienen nada, porque porque ellos solo quieren aparentar de lo que, y demostrar hasta personas que no conocen lo que tienen cuando realmente no es así. El libro deja muy en claro que una persona rica no es aquella que gasta dinero en cosas que no tienen un valor de reventa y que solo sirven a una satisfacción inmediata, una persona rica es aquella que puede dejar de trabajar y que sin tener ingresos, aún así puede mantener el mismo nivel de vida. Se cree que si se gana más dinero se pueden resolver con mayor facilidad los problemas económicos, sin embargo, no es cierto. El dinero se debe de utilizar como una herramienta no como un medio de consumo, para adquirir deudas buenas, las cuales son las que nos ayudaran a generar más ingresos a nuestro capital como la compra de un inmueble que se pueda rentar, y de esta manera lograr que la deuda se pague sola, y aprovechar las oportunidades de inversión que nos genere ganancias superiores al dinero que se invirtió en un principio. Tener una mentalidad millonaria nos ayuda a transformar el dinero en activos que produzcan más dinero, y adquirir artículos que conserven su valor en mayor tiempo, así como aprender el cómo funciona el dinero y saber administrarlo, para que de esta manera se rompa el impulso de gastar y se desarrolle la habilidad de invertir. Algo muy importante que especifica el autor es que las personas millonarias a nivel mundial pasan por momentos difíciles para lograr un propósito, lo que la mayoría de personas teme cuando emprende negocios, porque porque resulta en hacer una inversión de una gran cantidad de dinero, conforme pasa el tiempo hay algunos que logran mantenerse, y algunos otros que en los primeros meses quiebran. Lo triste de todo es pensar que al emprender se reflejarían resultados al instante, están equivocados porque para lograr dependencia económica es perseverar en todo tiempo, habrán muchos gastos para cubrir, pero se considera que es hasta en el quinto año en donde realmente se puede asegurar que un negocio va a mantenerse porque empieza a generar utilidades y a cubrir sus gastos fijos. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Muchos negocios fracasan en los primeros 5 años porque los resultados que empiezan a obtener no es suficiente para cubrir las necesidades, mucha gente piensa que el dinero sirve únicamente para ser gastado, y se dan lujos cuando todavía los costos fijos son mayores que sus ganancias. El objetivo del libro es que se pueda entender cada parte, y empiece a tomar ese hábito de pensar como millonario, y liberarse de la falsa idea que con una quincena segura pueda ser independiente económicamente, así también, controlar los hábitos de consumo y empezar a trabajar sobre la capacidad de lograr que el dinero genere más dinero, y no trabajar mucho para generar riquezas. El libro menciona algunas ideas para cambiar de mentalidad acerca del dinero, y que por consiguiente se notará el cambio en la vida de una persona que logre entender que un sueldo estable nunca podrá satisfacer sus necesidades, mucho menos cumplir sus sueños. En primera, hay que entender que con el ingreso de un trabajo estable no garantiza volverse ricos porque no es un ingreso suficiente, por lo mismo que el dinero no puede trabajar para generar más dinero, y muchas personas se obsesionan por no poder aumentar sus ingresos. Hay que empezar a utilizar el dinero como una inversión hasta lograr que pueda trabajar y generar más y más dinero, vivir libre financieramente significa estar varios días sin trabajar, y seguir obteniendo ingresos sin dejar el ritmo de vida al que se acostumbra. Para finalizar tienes que demostrarte a ti mismo que eres una persona inteligente, que si sabes qué hacer con el dinero, y sabes qué uso le tienes que dar, ya que tiene un valor muy importante en la vida si se sabe cuidarlo de forma adecuada. No tengas más miedo del dinero, de cuando entre o salga, o ya has aprendido todo sobre ello. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.